En esta, nuestra primera ruta fuera del país, cometimos errores que nos llevaron a experimentar en carne propia los resultados de no discernir entre ser tercos o perseverantes. Y aunque ambos conceptos indican alguna relación con la obstinación o el hecho de mantenerse en un mismo propósito, que claramente en ciertos momentos resultan favorables en un viaje como este, vale la pena analizar cuáles y qué resultados pueden conllevar nuestros comportamientos con mayor detenimiento. ¿Qué tal? ¿Has ido así de más? Tremendo, ¿no? ¿Había suerte? ¿Has ido a estar ya? Ay, sí. ¿Listo? Pero, sin nada, ya no nos vamos a ir mejor. Levantarse de otra vía. Mientras afrontábamos la incertidumbre de estar en un nuevo país, en el cual pensábamos que estaríamos solos, surgieron personas en medio del camino que llegaron a brindarnos tu amistad, apoyo y buena vida. ¡Hechos! ¡Salud! ¡Hola! ¿Qué más fue? ¡Salud! Con los cuales nos aventuramos a recorrer caminos que cada vez serían más y más difíciles a causa de nuestra inexperiencia hasta que caímos. Y sí, ese fue nuestro primer guarapazo. Pero, bueno, menos mal, de verdad, que Hitler no resultó, pues, herido y que no se fue, pues, en el risco que había ahí en la izquierda. Tenía toda la derecha para caerse, pero se fue para la izquierda. Oiga, y fue una caída sencilla, de esas de las que uno sale y le eso, pero que nos complican la vida. ¿Cómo te fue? ¿Pudiste arreglar? La que sufrió fue la chiringa. Se quebró su maletero y su manilleta, la cual intentamos reparar muchísimas veces porque preciso fuera de los cambios. Y es que dime quién sube o baja de montaña sin embrague. Se rompió eso. Se quedó hecho pedacitos. Y nosotros de la FAN dejamos todos nuestros propuestos. A ver, ¿cuál ingeniería fue la que hicieron? Un perfecto. Si no se salte, ya no es 40, ¿sí es? ¿Sí? ¿Qué pasó? Acá, amarrarla más, es la manilleta. Fueron varios intentos. No hay ni la caja, ¿verdad? Bueno, vamos con unas llaves a arreglar un embriendo. Probemos con las llaves de nuestras casas en Colombia. De aquí para allá no las usaremos en un... Cuatro ya, pero ya no tengo otra llave. Chao. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Háteles con las llaves! No, porque aquí nos va a tocar soltar otra vez. No, áteles... Lo mismo está bien ya. ¡Hátemosle de nuevo otra cosa! Bueno, segundo round. Vamos acá a probar con... un alambre. Estamos tratando de que no se nos salga y poder conocer la nieve, porque se nos está yendo el sol y sería muy triste tocar la nieve y ya se empieza a poner al gusto. ¿Escuchamos a ver? Vamos a intentarlo. A ver, sí, ya. Finalmente se hizo tarde y ni siquiera logramos llegar al punto de destino. Sí, pero bueno, nos disfrutamos todo lo que fue el recorrido y sobre todo esos múltiples intentos de arreglarla. Pues sí, a fin de cuentas, al mal tiempo, buena carne. Vamos a probar si mi invento funcionó. Vamos a ver, yo creo que sí. Dale con todo. ¿Listo? Y se arregló el fiso. Salió el sol. Bueno, mi cielo, mucho cuidado, Dios mío. Lo logramos, eso parece. Suba ahí, estalo. Te espero para que... Bueno. Ahí se fue, mi amor, acá le voy a ver, Dios mío. Agúntale su traje. Sí, bastante bien. Agradecidos muchísimo con mi querido compañero. Vea, con todo su arsenal. ¿Qué herramientas, tío? Gata, ayúdanos. Herramientas de peso. Buen tío, que nos mande un helicóptero. Sí, que la gata nos mande un helicóptero, por favor. Y después se va a caer. Y lo curioso es que lo que llevó a que realmente no llegáramos al destino o pudiéramos volver tranqui nuevamente a la ciudad, no fue ni siquiera la caída. Fue como nuestra terquedad de no querer hacerle caso a los viajeros que no nos dijeron ni una, sino como diez veces antes de salir de Colombia, mijo, llévenla, repuesto. Lo que pasa es que este repuesto no se encontraba fácilmente en ese país. O ni siquiera le pusimos unos cobrepuños que nos habían recomendado a otros viajeros para que si se caía la moto no se quebrara esta piecita. Y nos habían dicho que era lo que primero se iba a quebrar. Pero por pelotas no le encontramos la importancia, sino hasta cuando estábamos a 4.700 metros sobre el nivel del mar en ese proyecto. Sin herramientas, con eso roto y haciendo lo que pudiéramos a trocas y mochas con la poquita herramienta que podía tener nuestro amigo. Ahí pudo meter segunda. Le vuelvo a hacer primera, cari hueva. Neutro puso. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? No. Ya podemos arrancar. Bueno, a las motos. Arriba, patos. Hay quienes dicen que la terquedad es un defecto. Y la perseverancia una virtud. Aprendamos a reconocer cuándo es prudente ser terco. Y en qué situaciones ser perseverantes. Como motociclistas, tenemos altas probabilidades de caer. Pero como seres humanos, tenemos la capacidad de levantarnos para seguir acelerando. Y la Delta de la OTIT.